¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a un video más de Acuarios Kleina Fish. Bueno, ya que tengo otro tiempo libre para grabar video, en este les voy a mostrar cómo hidratar la comida cuando utilizas un alimentador automático. Por ahí en algunos videos he visto que gente comenta, bueno, es que con un alimentador automático no puedes hidratar la comida. Pues déjame decirte que sí puedes hidratar la comida y te voy a mostrar cómo. Bueno, yo siempre he recomendado que la comida tiene que remojarse, tiene que humedecerse para que los peces la coman, pues, no en la superficie, sino dentro del agua. Y esto para que no se enfermen de víjiga natatoria, ¿no? Cuando comen en la superficie, pues es más probable que el aire se entre directo en la víjiga y después los peces pierden la flotabilidad y más bien la estabilidad. Porque la flotabilidad es seguro que la tienen, ¿no? O sea, se mantienen flotando. Así que, pues, este truco yo pienso que les puede servir a estas personas que utilizan este tipo de aparato que es para alimentar a los peces automáticamente, ya sea que salgas de vacaciones, ya sea que simplemente no tengas tiempo de alimentarlos tú mismo y les pongas, pues, este alimentador automático que sí es muy útil, la verdad. Yo ahorita no tengo el aparato ese, pero yo solamente quiero aportarles la idea, ¿no? Que es lo que importa. Así que, pues, vamos a iniciar. Te voy a mostrar qué es lo que se me ocurrió y cómo lo hice. Pues esto es lo que les quería mostrar. Esto es lo que va a hacer que la comida se hidrate al momento de utilizar un alimentador automático. Es muy simple de hacer, la verdad. Yo solamente agarré un tubo de plástico que me encontré por ahí. Le puse unas ventosas para pegarlo en el cristal lateral. ¿Se puede ver? Y ya está. Sabes que la verdad es muy simple. No tiene mucha dificultad. Esto es lo que se me ocurrió a mí a la primera, ¿no? Pero, pues, el diseño tú te lo puedes inventar como tú quieras. Yo nomás te aporto la idea. Pero el diseño es al gusto de cada quien. Esto es lo que a mí se me ocurrió de primero. Bueno, es muy simple de hacer, como pueden ver. Ahora vamos a ver cómo funciona. Aquí, como pueden ver, ya tengo el tubo de plástico pegado en un cristal lateral del acuario. Aquí arriba es donde se supone que tiene que ir el alimentador automático. Y en el orificio de arriba, pues, tiene que caer la comida. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces, el plástico sobrante que queda dentro del agua va a evitar que la comida sea, pues, comida por los peces, ¿no? Y con eso, pues, estamos logrando que al no poder ser comida por los peces, que me trabo todo, va a remojarse, va a hidratarse y va a comenzar a hundirse por sí sola. ¿Vale? Así que, pues, vamos a verlo. Y aquí, como pueden ver, la comida sigue humedeciéndose. Y por sí sola va cayendo, pues, dentro del agua donde los peces pueden comerla. Y de esta manera, pues, evitamos que les dé este problema de vejiga natatorio, ¿no? Entonces, pues, esta era la idea que les quería compartir para que la gente se dé cuenta de que puedes humedecer la comida aún si utilizas un alimentador automático. Está, pues, ya está comprobado, ¿no? Así que, si tienes este aparato, pues, hazlo, inténtalo y me pones en los comentarios si te ha funcionado o no. Y bueno, compañeros, pues, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que te funcione, en verdad. Déjame en los comentarios qué te parece y nos vemos en un siguiente video.